Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos en Far Cry 4 Después del ataque a la base Bueno, vamos a rescatar a los rehenes, pero primero quiero ver cuánta munición tengo Comprar munición, sí No tenemos nada, vender, pinta rápida, sí Bueno, volver Armas, una mano Sí, la vamos a equipar porque tiene silenciador y mira Me gusta Volver Por munición Por máximo Así que tenemos la Subman Nos va a venir de 10 Porque hay que rescatar a los rehenes sin que los maten Creo que es así chicas Uy, pero está a tomar por el culo donde tenemos que ir A ver si hay alguna otra forma de llegar más rápido Tengo que llegar acá No Mejor dicho, sí, pero no Quien me entiende Lo marcamos Y nos vamos en un 4 En un 3 Es cierto En un 3 Un 4 Un 4 Un 4 Tenemos que seguir la Uy, uy, uy La ruta De hecho Es de hecho Audiencia No No Soy malísimo para manejar, soy un mono con navajas para manejar, hay que doblar Nos estamos acercando a la aldea, queda lejos todo, 400 y algo metros Hay que doblar, perfecto, está quedando a tomar por culo Bueno, todavía falta, ciento y algo metros ¿Aca cómo subimos? Por acá Sí, pero acá no es Bueno, gracias por el dinerito, acá tenemos otra caja Acá se supone que tenemos allá arriba para agarrarnos Pero no nos deja Acá Perfecto Y acá ya Y acá ya Perfecto Cuatro rehenes Voy a sacar esto para tener visión de dónde está el enemigo Ahí veo un rehen Está marcado el rehen Bueno, nos dice que agarremos el arco que reduce la detección Tenemos un enemigo Tenemos un enemigo Allá tenemos otro Tengo acá con alguien Cuántos enemigos son Dime cuatro Allá tenemos otro Bueno, vamos a probar con la pistola esta, así que lo que vamos a hacer es irnos despacito, vamos a ver si podemos bajar sin ser detectados, piensa ya tenemos más enemigos, ahí está marcado, ahí estamos marcado, perfecto, a la Tera para atraerlos, tiramos una piedra, a ver, si se viene para acá, perfecto, ven y no más, ven y no más, ven y no más y no vamos a ser detectados chicos ahora vamos por esta vamos por acá no nos tienen que localizar estos cabrones porque si nos localizan cagamos estamos lejos, estamos lejos vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver si tenemos suerte de acá vamos a ver voy a acostarte esmire este pedadito estás aquí fuego como puede no 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 bueno paso el susto soy Yamita sé que Sabal te ha puesto a rescatar rehenes en vez de recuperar el puesto no pasa nada eres nuevo y Sabal puede ser muy convincente yo solo quería ayudar y te lo agradezco pero tienes que ver el conjunto ya estaba haciendo preparativos para ocuparnos del puesto y ahora debo reasignar a mis guerreros para que protejan a los rehenes que has rescatado que los protejan de que? de Deplur no le gusta perder a sus juguetes no lo ves AJ había un plan que se ha desmoronado pasará un tiempo hasta que Deplur se olvide de esto mientras tanto los soldados enemigos de ese puesto tendrán tiempo para trincherarse no si lo evito AJ atacar tu solo ese puesto es un suicidio espera hasta que podamos darte un buen apoyo puedo hacerlo aquí AJ no bueno no digo buen resultado la arma con silenciador jaj Perdonado, los dioses me han perdonado Bueno, tenemos que ir al puesto Que el puesto está tomado por culo Está como a 500 metros, chicos EJ, EJ 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 Eh, sí Fenomenal Solo quería saber si estabas escuchando Ah, bueno, tenemos la tirolina Yuhuu Bueno, acá Vamos a robar el 4 Uy, volcamos, volcamos la catanga Increíble, volcamos el 4 y no nos caímos Esto pasa en los videojuegos Nada más Para todo esto, ¿dónde tenemos aquí nosotros? Ah, acá al puesto Al puesto, al puesto Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, debe ser ahí donde está el humo ese Así que nos vamos a acercar Puesto Ahí está el puesto Vamos a echar un vistazo con el fusil Tenemos enemigos acá Ahí Acá tenemos dos más Está lleno de enemigos, chicos Bueno, es el menor descuido acá Y la liamos Y la liamos Mira el fusil con mira y silenciador Me los paso como nada Pero todavía no tengo No tengo ese fusil, chicos Si le disparamos a ese A ese cargador A ese A ese Ojalá tuviera una ligerna La vamos a liar con el elefante Pero el tema no es errarle Ahí está Perfecto Bueno, pidieron refuerzos Uy, como le dio el elefante a ese Ho, ho Uy, no le quiero pegar al elefante Porque el elefante está haciendo todo el trabajo Uy, ¿de dónde me están tirando? Ahí está Puesto liberado Gracias al elefante Primero los rehenes Después el puesto No escuchas, AJ Pero debo admitir Que hoy lo has hecho bien Gracias Creo que he hecho lo correcto Tu madre estaría orgullosa ¿Quieres llegar a... ¿Cómo se llama? Laxmana? Conseguirlo no será fácil Perdimos el norte a manos de Min hace años Y en el sur seguimos aguantando Le prometí que llevaría allí sus remisas Fue su última voluntad Piénsalo, AJ Tu madre sabía lo que sucedería En cuanto aparecieses por Kirat El hijo de Mohan Gale Que regresa a su lugar de nacimiento Devastado por la guerra Iswari era una mujer lista Que estés aquí Y ayudes a la causa ¿No es casualidad? Quédate con nosotros Únete a la senda dorada Y te prometo que cumplirás Con la última voluntad de tu madre Ya sea esparcir sus cenizas en laxmana O lograr algo más grande ¿De verdad mis padres fundaron la senda dorada? Sí Su objetivo era liberar a Kirat del régimen de Peiran Ahora tienes la oportunidad de ayudarnos a terminar lo que empezaron Solo Piénsalo, AJ Bueno, mamá Parece que me quedo Primer acto completado Perfecto ¿Dónde chingado está el puesto? Bueno, que aparecía acá Y no sé dónde carajo está el puesto Bueno Yujuuu La tirolina Bueno, este es el puesto De acá sacamos al elefante Creo que es acá ¿Qué les dieron a estos carranes? ¿Están tomando miedo por un águila? Vamos a entrar acá Maldita sea ¡No! ¡Eres una traficante! Ahora mismo no me gustaría entrar ahí ¿Qué me recuerdas? ¿Sobre qué están discutiendo? Los hombres de Peigan van a atacar uno de nuestros campamentos Amita cree que la prioridad es la información obtenida por los guerreros Sabal cree que es más importante salvar a nuestra gente ¿Cuánto tiempo llevan así? Suficiente La discusión no cambia ahí tampoco Bueno, no me coqueties tanto Crimenes con los dioses Esa gente deuda con la senda dorada por salvarme Pero Viene para esparcir las cenizas de mi madre Es probable Pero ahora has visto lo que Peigan le ha hecho al país Eres el hijo de Mohan Gale ¿Te guste o no? Tu deber es Kirat Y tus decisiones serán importantes Alguien debe zanjar la discusión entre Amita y Sabal Recuérdalo cuando estés allí Oh, hazlo Adelante, muestra a AJ como eres realmente Hay vidas en juego Tenemos que actuar ya Es una guerra Esos datos son vitales Hablamos de soldados que podemos utilizar ¿Recuerdas lo de Darpan? Si tengo que elegir entre Darpan Y esos datos Me quedo con lo último ELECCION Dice Las unidades de equilibrio de poder Son esenciales para la senda dorada Para Amita y para Sabal Tienen objetivos diferentes Habla con los dos líderes Y elige a quienes apoyar Tu decisión te llevará A una misión completamente distinta Esto también implicará La aparición de nuevos objetivos En futuras misiones Y decidirá Quien es el líder de la senda dorada Hasta la próxima misión de equilibrio de poder Bueno chicos Acá A partir de ahora Como es Vamos a Vamos a seguir solamente A uno que voy a escoger En este caso Voy a seguir A lo que dice Sabal ¿No es cierto? Todo lo que dice Todo lo que diga Sabal Va a ser Lo que vamos a subir ¿Cómo es? Porque las misiones Que vamos a elegir ¿No es cierto? Son completamente diferentes Si elegimos a Sabal Todas las misiones Hasta terminar el juego Van a ser Completamente diferentes A las de Amita O sea que A partir de ahora Nosotros podemos Subir La campaña de Sabal O la campaña de Amita Me explico ¿No es cierto? Yo elijo la campaña de Sabal Una vez que terminemos El juego Con la campaña de Sabal Vamos a subir La campaña de Amita Si Dios quiere Y obviamente que el final Va a ser el mismo ¿No es cierto? Pero las misiones A través del juego No van a ser las mismas Así que vamos a Vamos a dar a volver Y vamos a darle Todo el apoyo a Sabal A partir de ahora Cuando terminemos el juego Lo vamos a reiniciar ¿No es cierto? Entre comillas Hasta este punto Y cuando lleguemos A este punto ¿No es cierto? Arrancamos de este mismo punto Y empezamos a elegir Todas las Como es Las misiones De Amita Porque Si lo vamos mezclando ¿No es cierto? Lo podemos terminar ¿No es cierto? Normal Pero yo prefiero Las campañas separadas Chicos Realmente están muy buenas Las campañas Son diferentes Así que Hay mucha chicha Ah no Este es ¿Quién es este? ¿Qué tal? La H Has fallado Has fallado Me fui donde estaba La H Nada que ver Bueno No me dio nada No me dio nada De tiempo Para volver Nada Directamente Has fallado Uy La madre Que te lo poteo Bueno Y esto no lo podemos pasar Amita cree que la prioridad Es la información obtenida Por los guerreros Sabal cree que es más importante Salvar a nuestra gente ¿Cuánto tiempo llevan? Suficiente La discusión No cambia Y tampoco Sus posturas Como eres realmente Mira No Quiero Molestarte Pero Eres AJ y Gale ¿Verdad? Gracias Por ayudarnos Todos te lo agradecemos mucho Habéis Comecido Crímenes Estoy en deuda Con la senda dorada Por salvarme Pero Viene para esparcir Las cenizas De mi madre Es probable Pero ahora Has visto lo que Pegan le ha hecho al país Eres el hijo De Mohan Gale Te guste o no Tu deber es Kirat Y tus decisiones Serán importantes Alguien Debe zanjar La discusión Entre Amita Y Sabal Recuérdalo Cuando estés allí Oh Hazlo Adelante Muestra a AJ Cómo eres realmente Hay vidas en juego Tenemos que actuar ya Es una guerra Esos datos son vitales Hablamos de soldados Que podemos utilizar ¿Recuerdas lo de Darpan? Si tengo que elegir entre Darpan Y esos datos Me quedo con lo último Vamos a salir A no liarla ahora Porque si no Sonamos Ahí Tamita Y acá está Sabal Vamos a hablar con Sabal Dime que hago Invadirán uno de nuestros campamentos No sé cuándo Pero no será bonito Necesito todos los refuerzos posibles Si quieres ayudar Ve allí hermano Gritos rebeldes Misiones de equilibrio De poder Sabal Quiere proteger a los rebeldes De un campamento cercano De la senda de Darada Si aceptas esta misión Rechazarás la de Amita Dice ¿Seguro que quieres aceptar? Si aceptamos Cabrón Gritos rebeldes Ahí está Bueno nosotros lo vamos a dejar para acá Y esto lo vamos a dejar Para el episodio que viene chicos Porque se está poniendo Muy muy interesante la cosa Como ya les dije Vamos a hacer toda la campaña de Sabal Hasta el final Y terminar el juego Y luego desde este punto Arrancamos Para lo que vendría a ser La campaña de Amita chicos Que son misiones totalmente diferentes Hasta llegar al final del juego Nos vemos en la próxima Un abrazo para todos chicos Hasta luego